La amistad, derecho universal Super brillante del arte, símbolo de cariño para el Perú y el mundo Chao, chao A veces yo pienso que ya no te quiero Y a veces yo siento que tal vez te amo Dime que nos pasó, si tanto amor juramos Pues tú ya decidiste, echarme de tu vida Dime que nos pasó, si tanto amor juramos Ahora se terminó nuestra historia de amor Dime Dios bendito A quien hago caso, al corazón o a la razón Estas dudas me están matando, yo no sé qué hacer Sentimiento, sentimiento, Junior Tony En el juego del amor Se gana, pero también se pierde A veces yo no sé de mis pensamientos La duda me mata, pero estoy sufriendo Y ya no sé de mis pensamientos Que me guía hacia ti Que me guía hacia ti Y otras veces ya no Dime que nos pasó, si tanto amor juramos Ahora se terminó Ahora se terminó Ahora se terminó Y nuestra historia de amor Mi mente me dice Déjala, olvídala No vale la pena Pero mi corazón Búscalo Búscalo, inténtalo No pierdas la razón Mi mente me dice Déjala, olvídala No vale la pena Pero mi corazón Búscalo, inténtalo No pierdas la razón Báilalo Básalo Básalo Oye, Jairito, ponte Con cariño Con cariño Como te quieren, como te quieren En Ancash, en Juanjo, en Cajamarca Y en Juan Cayo Dale, 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 dale Y ahí está el mano, mano Juan Cayo Ancash Ancash, Ancash, Juan Cayo Victoriano Chávez Y señora María Molina María Elena Vargas ¡Andy Vargas! ¡Arriba, muchos! ¡Arriba, muchos! Por que te quiero ¡Porque te quiero! ¡Porque te quiero! Por que te quiero, 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 quiero Perú ¡El mejor país del mundo! No, no, no.